Tenemos una película live action de The Legend of Zelda y esta es mi opinión Yo siempre he pensado que se debería hacer una película anime, estilo Princess Mononoke Y que fue lo primero que anunciaron, que la película iba a ser live action Ustedes no vieron el éxito de Mario, yo entendería si fuera Metroid que fuera live action Porque obviamente las influencias de Metroid son Alien Las influencias de The Legend of Zelda en cuanto al vestuario de Link es Peter Pan, una animación Ah, que Shigeru Miyamoto está envuelto en el proyecto, cool, I guess Él nunca ha hecho una película en su vida, sí, tiene los créditos por crear a Mario en ambas películas me imagino Pero eso para mí no significa nada El hecho de que sea live action lo que me hace pensar es que es un intento por capturar Tanto al público adulto de The Lord of the Rings y Game of Thrones como los fanáticos de la fantasía Y lo más seguro van a ser una historia original que tenga elementos de muchas de las historias Y vamos a ser sinceros, hacer una película fiel de The Legend of Zelda no es lo más fácil del mundo Porque The Legend of Zelda tiene tres líneas del tiempo Pero en mi opinión debería ser una película o de Link to the Past o de Majora's Mask Tratar de conectarlo con Twilight Prince y podrías hacer una trilogía bien sólida Que después evolucione a Breath of the Wild y a estos nuevos juegos que están saliendo Pero lamentablemente la película es live action Y eso pone muchos asteriscos Y habiendo películas tan buenas hoy en día con estilos tan únicos como Spider-Verse Como Pusin Booth, Last Wish, como la de las Tortugas Ninja, Mutant Mind Como The Michelin The Machine que son películas que tienen un estilo único Y no soy el único porque cuando tiraron la noticia de que iban a hacer la película live action de The Legend of Zelda La mayoría de los comentarios que se veían eran Live action, en serio, ¿por qué no vas a hacerla animada? Y es como que esta desconexión entre el público y las personas que están haciendo películas Pero es cuestionable más que todo porque entonces pudiste haber metido el corillo de Spider-Verse O a gente que quisiera de ese corillo participar en una película de The Legend of Zelda animada Para hacer una película única, un estilo original con un alma de The Legend of Zelda Mientras que con live action, además de que están gastando un montón en producción Vestuario, escenografía, props Porque una película con espada, escudo, fantasía Perdónen que esté tan negativo pero tienen que probar que estoy equivocado Con ese primer thriller Pero esas son mis opiniones sobre The Legend of Zelda live action Ahora déjame saber tu opinión en la sección de comentarios Como siempre si te gustó este video dale like y compártelo Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido Este fue Mike de CinePR y será Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!